Aunque la mayoría de perros estarían dispuestos a defender a los miembros de su hogar con uñas y dientes ante cualquier clase de peligro, la realidad es que existen algunas razas que nacen con instinto para actuar como perros guardianes. Los perros guardianes suelen ser muy leales, observadores y extremadamente alertas ante cualquier situación extraña que se presente, sin olvidarnos que suelen tener un físico imponente, una fuerza descomunal y una facilidad para aprender. Sin embargo, una aclaración importante es que los perros guardianes no tienen que ser agresivos, deben ser perros bien entrenados, preferiblemente por un profesional, con el objetivo de que sean perros muy obedientes y que actúen solo en casos muy necesarios. Sabiendo esto, hoy queremos compartir contigo 10 de las mejores razas de perros guardianes para proteger tu hogar y tu familia. Pero antes de comenzar, te invitamos a dejarnos un comentario debajo de este video y contarnos si alguna vez has tenido algún perro guardián. Ahora sí, comenzamos con un nuevo video de Mundo Perruno. 1. Akita. Esta es considerada una de las razas más leales. Fue criada para proteger a la realeza y la nobleza en el Japón feudal. Esta raza valiente y alerta desconfía naturalmente de los extraños, lo que significa que siempre estará pendiente por ti y por tu familia. Esta raza se toma su tarea de perro guardián muy en serio y por lo general realizará su deber de vigilancia sin necesidad de una gran cantidad de entrenamiento. Al igual que con todos los perros, principalmente los perros grandes, los akitas requieren una socialización adecuada para ayudar a prevenir la agresión innecesaria y los problemas de socialización con otros animales. 2. Pastor belga malinois. Esta raza originaria de malinas en Bélgica fue criada en la edad media y fue arduamente adistrada para seguir órdenes como el cuidado de rebaños. Es una de las razas preferidas por las unidades de la policía y el ejército por su agilidad, grandes habilidades de búsqueda y rescate y su capacidad para aprender muy fácilmente a la hora del entrenamiento. Esta raza tiene un alto nivel de energía y hace un gran esfuerzo al momento de realizar su trabajo, por lo que es importante que este perro haga mucho ejercicio todos los días, sin olvidarnos de recibir un correcto entrenamiento. 3. Bull Mastiff. Los guardabosques inicialmente desarrollaron el Bull Mastiff leal y valiente para proteger sus tierras de los cazadores furtivos. El aspecto fuerte y grande de esta raza grande puede intimidar a los intrusos, por lo que en muchas ocasiones ni siquiera será necesario ningún tipo de ladrido para proteger a su familia. En realidad, este perro originario de Gran Bretaña, aunque es un excelente perro guardián, es muy cariñoso por naturaleza con su familia, lo que lo convierte en un excelente compañero. El Bull Mastiff es un protector por naturaleza, por lo que necesita un entrenamiento estructurado para reforzar sus instintos naturales de protección y enseñarle los momentos en los que deberá demostrar su fuerza y cualidades de perro guardián. 4. Cane Corso. Esta raza de origen italiano fue utilizada históricamente como perro guardián, perro de guerra y cazador. Su gran tamaño, su fortaleza física y su instinto de protección lo convierten en una de las razas preferidas por muchos para proteger sus hogares. Aunque a simple vista puede ser imponente ver un perro de esta envergadura, en realidad tiene un carácter muy dócil y paciente con los miembros de su familia, por lo que también es un perro ideal para familias con niños. 5. Pastor Alemán. Para nadie es un secreto que esta es quizás la raza más conocida cuando hablamos de perros guardianes. Similar en apariencia y temperamento al pastor belga Malinois, el pastor alemán es otra raza intensa y activa que también es de las preferidas para desempeñarse como perro de trabajo policial o militar. Esta raza tiene un profundo sentido de lealtad hacia los miembros de su familia. Al igual que otros perros protectores, el entrenamiento es fundamental para mantener a estos perros enfocados en ser perros guardianes y aprender a controlar sus instintos y sus impulsos. Es importante asegurarse de que recibe la cantidad necesaria de ejercicio todos los días, ya que son perros con mucha energía y si no logran utilizar esa energía de forma natural, buscarán la manera de utilizarla destruyendo objetos. Antes de continuar con los últimos 5 lugares, recuerda que si te gusta este contenido puedes dejarnos un like. Esto nos ayuda a llegar a más personas. 6. Doberman. Históricamente el Doberman ha tenido mala reputación como una raza de perro agresiva, pero la realidad es que con su familia humana suelen ser perros muy cariñosos, dóciles e incluso un poco tontos. Esta raza de origen alemán a menudo puede hacer un excelente trabajo de protección con poco o ningún entrenamiento formal. Sin embargo, para obtener su máximo potencial como perro guardián, es importante que obtenga un entrenamiento estructurado con algún profesional con experiencia en perros de similares características. 7. Comundor. Esta raza originaria de Hungría y conocida por sus características rastas, también es considerada como una de las mejores cuando hablamos de perros guardián. El Comundor es un perro de trabajo grande, fuerte y valiente que fue criado originalmente para cuidar el ganado y las propiedades. Aunque es muy reservado con los extraños, con su familia es todo lo contrario. Suele ser muy cariñoso con los miembros de su hogar. Al ser un perro que no se siente cómodo con extraños, es importante adiestrarlo desde pequeño para que pueda obtener una correcta socialización y una guía como perro guardián. 8. Crestado rhodesiano. Esta raza, también conocida como el cazador de leones africanos, es originario de Sudáfrica. La historia de la raza se remonta al siglo XVI, cuando los primeros europeos exploraron el interior del Cabo de Buena Esperanza. Allí descubrieron a las tribus Koi Koi, que vivían con un perro semidomesticado, con pelo a lo largo de la columna vertebral que crecía hacia atrás. Es lo que actualmente llamamos Cresta. Esta raza tiene una intensa lealtad a su familia, por lo que por naturaleza siempre está alerta y listo para proteger a los miembros de su manada. Este perro es una raza cariñosa y noble que lo hace un excelente compañero. Esta raza no necesita demasiado entrenamiento como perro guardián. Con algunas pocas sesiones de adiestramiento, será más que suficiente para que puedas seguir tus órdenes y conocer los principios básicos de protección. 9. Rottweiler. Otra raza alemana que ha ganado fama como un excelente perro guardián. Aunque es una raza que para muchas personas en un principio podría ser agresiva, la realidad es que con el correcto adiestramiento puede convertirse en un excelente miembro de la familia, obediente, cariñoso y dispuesto a proteger a su familia ante cualquier amenaza. Los Rottweiler suelen dudar de los extraños hasta que logran confirmar que la persona no representa ninguna amenaza. Al ser una raza muy fuerte, es importante que desde cachorros se les enseñe a socializar y a controlar sus impulsos. 10. Mastin tibetano. Seguramente ningún extraño se atreverá a entrar a tu propiedad sin permiso cuando vea a este gigante vigilando y cuidando a tu familia. Esta raza protegía caravanas de personas y rebaños en el Himalaya contra lobos y leopardos de las nieves. Hoy en día, el mastin tibetano es muy tolerante con los miembros de su familia, pero tiende a desconfiar de los extraños y puede exhibir un comportamiento territorial si un extraño lo amenaza. Por lo que es importante que reciba un correcto entrenamiento para que aprenda en qué momentos actuar. Aunque no es la raza más cariñosa, es un perro leal que te protegerá a ti y a tu familia. Ahora que ya conoces las 10 mejores razas de perros guardianes, coméntanos debajo de este video si tuvieras que escoger un perro para proteger tu hogar, ¿con cuál raza te quedas? Y antes de terminar, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Todas las semanas subimos nuevos contenidos para ayudarte a comprender más el fascinante mundo del mejor amigo del hombre. A continuación, te dejamos algunos otros videos de nuestro canal que puedes disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!